Las verduras más nutritivas de Latinoamérica. ¿Sabías que algunas de las verduras más nutritivas del mundo se encuentran en Latinoamérica? Esta región no sólo es rica en cultura y tradiciones, sino también en alimentos que pueden transformar tu salud de manera sorprendente. Hoy te mostraré cuáles son las verduras más saludables y nutritivas de nuestra región. Desde los Andes hasta las selvas amazónicas, descubrirás tesoros alimenticios que pueden hacer una gran diferencia en tu bienestar diario. Descubre por qué incluir estas verduras en tu dieta puede mejorar tu salud. No sólo aportan vitaminas y minerales esenciales, sino que también poseen propiedades antioxidantes y antiinflamatorias que pueden prevenir enfermedades y mejorar tu calidad de vida. ¿Sabías que la quinoa es rica en proteínas y aminoácidos esenciales? Este superalimento andino es una excelente opción para quienes buscan una dieta equilibrada y nutritiva, ideal para vegetarianos y veganos por su alto contenido proteico. Aprende cómo la quinoa puede fortalecer tus músculos y mejorar tu digestión. Sus fibras ayudan a mantener un sistema digestivo saludable, mientras que sus proteínas contribuyen al desarrollo y reparación muscular, haciendo de ella un alimento completo y versátil. El chayote es un alimento ideal para quienes buscan mantener un peso saludable. Su bajo contenido calórico y alto nivel de fibra ayudan a sentirse lleno por más tiempo, evitando así el consumo excesivo de calorías durante el día. Además, el chayote es un excelente regulador del azúcar en la sangre. Su consumo regular puede ayudar a prevenir picos de glucosa, lo cual es especialmente beneficioso para personas con diabetes o aquellos que buscan mantener niveles estables de energía. El amaranto es una joya nutricional que no puede faltar en tu dieta. Rico en hierro y magnesio, este pseudo cereal contribuye a la producción de glóbulos rojos y al buen funcionamiento del sistema nervioso, mejorando así tu salud general. El consumo de amaranto puede traducirse en un aumento significativo de energía. Gracias a sus nutrientes esenciales, este alimento fortalece los huesos y proporciona la vitalidad necesaria para enfrentar el día a día de manera más dinámica y activa. El nopal, conocido por sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, es un gran aliado para tu salud. Este cactus ayuda a combatir el estrés oxidativo y a reducir la inflamación, protegiendo tus células y mejorando tu bienestar general de manera notable. El nopal es una planta con propiedades antioxidantes que ayudan a combatir el daño celular. Además, sus componentes antiinflamatorios pueden reducir la hinchazón y el malestar en el cuerpo, promoviendo una salud integral y mejorando tu bienestar general día a día. Consumir nopal regularmente puede fortalecer tu sistema inmunológico, haciéndote menos propenso a enfermedades. Sus nutrientes esenciales, como la vitamina C y los flamenols, actúan como un escudo protector, optimizando tu salud y ayudándote a mantenerte activo y vital. El camote es una verdura rica en vitamina, esencial para mantener una buena visión. Sus propiedades antioxidantes protegen tus células del daño, promoviendo una piel más saludable y radiante, y ayudando a combatir los signos del envejecimiento prematuro. La espinaca es una fuente excelente de hierro y calcio, nutrientes cruciales para la salud ósea. Consumir espinaca regularmente puede fortalecer tus huesos y dientes, previniendo enfermedades como la osteoporosis y garantizando un desarrollo adecuado y una vida activa y saludable. El maíz, con su alto contenido en carbohidratos y fibra, es ideal para mantener tus niveles de energía durante el día. Además, la fibra que contiene mejora tu digestión, promoviendo un tránsito intestinal saludable y ayudándote a sentirte ligero y lleno de vitalidad. La espinaca es conocida por su alto contenido en hierro y calcio. Al incluirla en tu dieta, no sólo fortaleces tus huesos y dientes, sino que también mejoras tu salud general gracias a sus propiedades antioxidantes y su poder nutritivo. El maíz es una excelente fuente de carbohidratos y fibra. Este alimento básico de muchas culturas no sólo te proporciona energía, sino que también contribuye a una mejor digestión, ayudando a mantener un sistema digestivo saludable. Repasemos rápidamente las verduras nutritivas que hemos visto hoy, espinaca, maíz, quinoa, chayote, amaranto, nopal y camote. Cada una de ellas aporta beneficios únicos que pueden transformar tu salud y bienestar de manera significativa. Recuerda que incluir una variedad de estas verduras en tu dieta es clave para una buena salud. Diversificar tu consumo de vegetales asegura que obtengas una amplia gama de nutrientes esenciales para tu cuerpo. Te invito a probar estas verduras y a experimentar sus beneficios por ti mismo. Incorporar estos alimentos en tu rutina diaria puede ser el primer paso hacia una vida más saludable y llena de energía. Tu salud está en tus manos. Empieza hoy mismo a incluir estas verduras en tu dieta y siente la diferencia en tu bienestar. Cada bocado te acerca a una vida más saludable y llena de energía. Tú puedes hacerlo. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle like y suscribirte para más contenido sobre salud y nutrición. Comparte este conocimiento con tus amigos y familiares. Juntos, podemos fomentar una vida más saludable y plena para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!